Aquí te digo cómo puedes reconquistar el amor de tu ex en 7 sencillos pasos. Paso 1. Detén el mendigar ahora. Debes parar el eco de mendigar, si quieres reconquistar el amor de tu ex. Incluso si por alguna razón le rogaste en el pasado, todavía puedes detenerte con el fin de llamar su atención inmediata en tu búsqueda por reconciliarte. Paso 2. Toma la decisión de forma sutil. Todo lo que haces para reconquistar el amor de tu ex debe ser decisivo y sutil. No puedes pasar de una posición de pedir a exigir. Con cualquier conversación si realmente deseas recuperar a tu ex, no levantes la voz, y mantén siempre un tono pausado. Paso 3. Sé inteligente y gana algo de terreno. Tu ex está buscando garantías de tu parte, por lo tanto, se está preparando para retomar el contacto contigo. Paso 4. Aproveche esta oportunidad para redactarle una carta bien pensada y con mucho sentimiento, pero aborda en ella las cuestiones y preocupaciones. Paso 4. Deja la comunicación los fines de semana. Como no se han comunicado durante el fin de semana, su mente se va a consumir pensando en qué estás haciendo y con quién puedes estar. Vas a poner en tela de juicio las razones por las que la relación se rompió, si las razones fueron lo suficientemente justificables y por sus propias acciones. Paso 5. Importante la hora para llamar a tu ex. Cuando quieras hacer una llamada, llama a tu ex después de las 11 de la noche, idealmente si puedes a la 1 de la mañana. En este punto, tu ex se habría ido a dormir esperando, y estará esperando con impaciencia tu llamada. Si no llegaste a un punto en el que puedas llamar a tu ex, un correo electrónico o mensaje de texto sería ideal para que obtengas una respuesta inmediata, y determinar qué efecto tuvo el fin de semana sin contacto. Paso 6. Cambia como persona si quieres reconquistar el amor de tu ex. Este es un método para tratar de decirle a la gente que está alrededor de tu ex, que ahora eres libre, que puedes desenvolverte y expresar tu verdadero yo interior. No me refiero a pequeños cambios, de lo que hablo son de grandes cambios generales. Lo primero que debes hacer es cambiar físicamente tu cuerpo. Si tienes sobrepeso, baja de peso ahora. Si eres flaca o flaco debes asistir al gimnasio. Paso 7. Un suave ultimátum. En este punto, todo se detiene. Puedes poner en marcha el proceso de este paso con una simple carta indicando cuánto amor y cuidado sientes por él o ella, pero sientes que no lo has demostrado por mucho tiempo. Explícale que respetas cualquier decisión que tome, pero dile que vas a tomar algunas decisiones difíciles para tu persona con el firme propósito de salir de una situación en la que te has estancado. Ve ahora mismo a este enlace de aquí abajo para pedir información, sobre cómo recuperar a tu ex, sin cometer errores en el proceso. Haz clic ahora y disfruta de esta única oportunidad. Suscríbete, comenta y comparte el video. Un placer. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.